Son las 10 y 13 y aquí comienza Papi venga que ya empezó Paso Estrés en casa Buenas noches Recuerdo que Jaime Molina cuando estaba borracho con esta condición Recuerdo que Jaime Molina cuando estaba borracho con esta condición Que si yo moría primero él me hacía un retrato Si él se moría primero me sacaba un son Que si yo moría primero él me hacía un retrato Si él se moría primero le sacaba un son Ahora prefiero esta condición que me hiciera el retrato y no sacarle el son Ahora prefiero esta condición que me hiciera el retrato y no sacarle el son Esta noche estamos aquí, estamos aquí en Paso Estrés Y al papá de Juliáncito le queremos decir Mejorate pues Que estamos aquí felices haciendo el programa Y esta noche linda la vamos a dedicar Que estamos aquí felices haciendo el programa Y te la vamos a dedicar señor Beltrán ¡Gracias! Buenas noches muchachos Buenas noches Bienvenidos a Paso Estrés en casa Hoy 20 de agosto 10.08 de la noche Les damos la bienvenida a un programa más Juliáncito que bueno verte por acá No volvió Volví, volví recargado Y hoy con el perdón de ustedes El permiso mejor Un brindicito por la vida Porque el viejo tuvo una cita con Moonrise Él la ganó Así que gracias Gracias por ese susto tan berraco Pero mejor aún Muchas gracias por tener Pocho para rato Te amo viejo, gracias Pocho, un saludo Si nos está viendo, Pocho ya Claro que nos está viendo, obviamente Obvio Un saludo, un saludo muy grande Ahí está el hombre mejorándose Muchas gracias muchachos A ustedes por el apoyo Mi familia de vida de Paso Estrés A todos por haberme apoyado A toda la gente que me mandó sus mensajes Que estuvieron ahí Eso sirve Eso sirve Muchas gracias Y bueno, para adelante Seguimos con Pasos 3 en casa Señoras y señores Aquí estoy gracias a mi hermana Que me relevó Pude venir a bañarme Ya era hora Ya estaba oliendo Ya Don Pocho estaba diciendo Mijo váyase Mijo váyase Vaya bañarse Vaya bañarse Pero bueno Aquí estamos muchachos De verdad que mil gracias por el apoyo Bueno señores Y de una vez Hay un montón de gente conectada Esperando a nuestro invitado A Pedrito Que ya está ahí en la jugada Así que vámonos de una vez Con los saludos de la gente Pasos 3 Pasos 3 Pasos 3 Para que te quite el estrés Y para que se nos quite el estrés A todos En este Jueves Ya Entonces damos los saludos A toda la gente Hoy arrancamos Con un buen Buen Pero buen invitado Así que arranquemos Con los saludos Hey Olis Un beso grande A todos Pero en especial A mi Juli Que hizo demasiada falta Ayer Ahí estamos Mere Giovanni Soto Saludos Ya estábamos conectados Parceros Que buen invitado Así es María Cárdenas Desde Perú Nuevamente con ustedes Buenas noches Nos dice ella Lubin Sarmiento Buenas noches Saludos desde Plutón Agente 003 Les felicita Pacho Julián Aníbal y Pipe Señor Lubin Sarmiento Aquí es de Planeta Tierra Nosotros Trascendimos fronteras Ya estamos Ya llegó la audiencia Por allá Somos unos berracos Ya vamos Escucha Plutón Nosotros estamos YouTube Quería monetizar el triple Cuando es por fuera De este Planeta Tierra Así Dice El Gato Muy buenas noches Grupo Un saludo muy especial Pedro Palacio El villano El villano Más cómico Dramático De la televisión Colombiana Pedro Un saludo especial Desde protagonistas Te sigo Los grandes bendiciones Del Gato Rodríguez Ahí estaba para Pedro Érica Reyes Muy buenas noches Para sus tres Reportándome Para un nuevo programa Y principalmente Para apoyar a Pacho Muchas gracias Érica Reyes Guadalupe Videla Buenas noches Argentina Reportándose Saludos especial A Julián Ayer hicieron falta Sus locuras A ver Si nos sigue Muy bien Guadalupe Johan David Solo me veo El programa Con mujeres Y actrices Talentosas Hoy paso Gran actor Pero lastimosamente Hoy no puedo verlos Estoy ocupado Ustedes lo crees De agua fría Verdad Johan Compre una muñequible Verdad Andrea Contreras Muy buenas noches Muchachos Saludos A Julián Besos para Julián Que ayer se lo extraño mucho Te quiero Te deseo Juliáncito Escríbeme por el chat interno Ah Ah Ahí está Donas Donas Gotitas Donas Beningenas Ahí está Andréita extrañándolo también David Higuera También te extraño También Ah no me tiras David no Buenas noches muchachos Reportando sintonía En el mejor programa Online del 2020 Muy bien Buenas noches a mi gente Dice Julián Saludando a toda su fanaticada María Cárdenas Otra vez Laudice Mogollón Buenas noches muchachos Laudicita también Un abrazo desde aquí Hola mamá Laudice Conectada Mónica Beltrán Cuatro corazones Ahí Ahí estaba Mónica Beltrán También conectada Yo me voy a quedar dormida Moniquita Háganme por este pendiente Ahí me voy a quedar dormida Dice Marisol Posada Hola muchachos Muy buenas noches Guapos Hola Marimar Saludos a Recopérate para mí Pronto Carlos Arango Ramírez Buenas noches Para sus tres Saludos a Pedro Ya saludaremos por supuesto Guadalupe Quiero sacarme Quiero sacarme la duda Uy mija Ay ¿Están detrás de la cintura para arriba O de cuerpo completo? ¿Está que se saca la duda? Amiga El gato Rodríguez Welcome back Ojitos Guerrero Uy ojitos Guerrero Buenas noches Ojitos Guerrero Dice Carlos Arango Hizo falta ayer Juliana Sí señores Lucy López Hizo mucha falta Juliana Ahí está toda la gente De verdad Mi amado padre Les manda un saludo Que muchísimas gracias Y aquí conectadísimos Mónica Un abrazo Un abrazo gigante Saludos 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 Eres un guerrero De verdad Que que berraco Haber salido de esa Como estás Y gracias a Dios Y todo obvio Y para ya rematar Isabel Buenas noches Pasos 3 Lo digo Lo digo Y lo diré Nada más delicioso Que después de un día Muy largo Llegar a verlos Dios los bendiga Excelente Todo lo que hacen Isabel Rivera Lumen Sarmiento Yo los saludé Desde Plutón Pero en Venus Tiene muy buena audiencia Allá se ve por Venus De televisión Venus tiene muy buena audiencia Claro que sí Eso es Bueno Lucy López Saludos desde Brasil Gracias Gracias Por supuesto Muchísimas gracias A Opticas Mira Por siempre Apoyar este proyecto Acompañarnos siempre Gracias también Por los mensajes Y el apoyo Que me dieron A mí A mi familia Y a este programa Como siempre Y por consentir A nuestros invitados Gracias Saludos A todo el equipo Claro que sí Bueno señores Y llegó el momento Esperado De toda la gente Que está conectada Con nosotros De presentar a nuestro invitado Y como ustedes saben Y nuestro invitado No toca decirlo Nosotros no investigamos nada Simplemente acudimos a Wikipedia Para saber qué es lo que dice Nuestro invitado Porque sabemos que Wikipedia Jamás se ha equivocado Ni se equivocará jamás Acerca de la información que tiene Así que vamos a ver Qué dice Acerca de nuestro invitado Pedro Pedro Antonio Palacio Cruz Nacido en Barranquilla Un 14 de junio En la tardecita Es un actor Es un actor Y modelo colombiano Participó en el reality Protagonista de novela En el año 2002 En el cual terminó En noveno lugar Siendo él Eliminado por talento En el 2002 Se dio a conocer El rumor Bueno A varios rumores No, no A pesar de que Palacio Empezó su trayectoria Como modelo El reality Y las otras puertas En el mundo de la actuación Trabajando desde sus inicios Para el canal RCN Recibiendo su primera oportunidad Como actor en la telenovela La Costeña y el Cachaco Donde interpretó a Quique Un homosexual bastante irreverente Y papel Con el cual logró Su primera nominación En su carrera de actor Como revelación del año En los premios TV y novelas 2003 Posteriormente participó En la telenovela Juegos Prohibidos Interpretando a Carlos Francisco El Pequi Y la miniserie juvenil A ritmo de tu corazón Dentro de algunos De sus trabajos Tenemos La Costeña y el Cachaco A ritmo de tu corazón Juegos Prohibidos La Marca del Deseo Sincero no hay paraíso Vecinos Chepe, Fortuna Los Caballeros Prefieren Brutas Flor Salvaje 19-2 Donde Carajos Está Umaña Casa de Reinas El Día de la Suerte Mentiras Perfectas La Suena Hasta la Urgencia Por el Procana de la Pambele Parde lo conocí Mamá del 10 Enfermera Ha participado en los realities Masterchef Celebrity La Isla de los Famosos Una aventura pirata Protagonistas de novela Y ha estado nominado En cuatro oportunidades A los premios TV y novelas Siendo ganador En dos ocasiones Una como mejor Actor antagónico de tres novelas Por Chepe Fortuna Y otra como mejor Actor revelación Por La Costeña Y El Cachaco Mucho, mucho más Un buen rato Sin más preámbulo Recibamos con un fuerte aplauso A Pedro Palacio Esta noche Pasos tres Un parcero Y actorazo Le damos la bienvenida Al mismo Pedro Palacio Epa Padrino Padrino Bienvenido Muchachos Hombre, muchas gracias Padrino Por la invitación Hermano No a ti Padrino A todos Que buena Que buena invitación Esta noche Capitalina Bastante fría Está siendo frío Señor También está pidiendo calor También está pidiendo calor Pedrino Ya ahorita este chat Se pone caliente Y así mismo nosotros Pedrito Qué placer hermano Berenjena y donas Hoy sí se va a calentar esto Pura donas y berenjena Pura donas y berenjena En ese chat Pedrito hermano Muchísimas gracias Por haber aceptado Esta invitación Para nosotros Es un placer Acá Solamente Viene gente Bacana Y talentosa Y tú eres las dos cosas Por eso estás ahí Con nosotros Mi hermano Bienvenido Hombre, muchas gracias a ustedes Como les dije Por la invitación Los había visto antes Ah, qué bueno Ya varios amigos Han ido de invitados Ustedes los han invitado Y me han hablado Cosas muy bacanas Y muy divertidas Del programa Qué bueno Qué bien Qué chévere Estamos haciendo Qué bueno Nos ha salido bastante mal Nos da una pena Con los invitados La cagamos a cada rato Pedro La cagamos a cada rato Ay, pero Sobre todo usted, ¿no? Sobre todo usted Y se hacen censurar Y se hacen censurar Así de entrada Por echarnos al agua Con los invitados Se hacen censurar De nada Una cosa Pero Y tenga Y tenga Por ponerse Así es, Pedrito Pero tú fresco Tú fresco Tú puedes decir Lo que quieras Y hacer lo que quieras Parcero Vamos a empezar Con la pregunta Obligada Que es esta pandemia Este aislamiento Esta, mejor dicho Todo lo que ha venido pasando A raíz de que Curciélago ¿Cómo has estado? ¿Qué ha pasado con tu vida En estos cinco o seis meses? Ya Esta es la cuarentena más larga De la historia De, mejor dicho De la vida entera ¿Cómo has estado? Hermano, bien Bien, gracias a Dios Con salud Mucho tiempo en casa Digamos que En una pequeña burbuja Hablando con los mismos Tres amigos ¿Me entiendes? Los mismos tres personas Visitándonos ahí Como de a poquito Me ha hecho mucha falta Mi hijo Al cual Tenía por costumbre El vi de Santa Marta Lo visito una vez al mes Pues oye, por obvias razones Ya van cinco meses sin verlo Afortunadamente Tenemos Tenemos esta tecnología Y la videollamada Entonces por ahí Por ahí uno zafa un poquito Dedicado a Mucho de ejercicio Loco Yo he sido muy deportista Toda la vida Está grueso Está grueso Es grande Ay, Pachito Pachito le está disparando A lo que sea A lo que sea Necesito salir ya Necesito salir ya Yo tengo antecedentes De Pachito Que más adelante Les cuento Porque hemos hecho Teatro juntos Entonces ahí Les tengo años Así es Ahorita nos sacamos Entonces pues Se sacan Este Pues parte de Parte de Tener la cabeza ocupada Es el deporte Para mí Digamos que todo lo laboral Por el lado de la televisión Un parado Por ahí en algún momento Nos reunimos Con los chicos De la obra de teatro En la que estoy Con todas las medidas De seguridad La grabamos Pues en una plataforma virtual Que tiene el teatro Tú sabes Buscándole la comba A la situación Cocinando Con un hijo de puta Así es Claro Y lavando Y lavando losa Y por supuesto Y lavando losa Y el que no aprendió A cocinar En esta cuarentena Ya no fue Te jodió ya Ya aprendió Sí, ya lo que no Había una noción Que tocó Una noción Que tocó Perfeccionar En la práctica De todos los días Pero el que no aprendió Ya se jodió Sí Ya claro A mí me queda la losa Me queda la losa Lo más de limpia Oiga Pero rechilante De limpieza Rechilante Oiga Rechilante Es un Puro hecho de papá Pero es puro hecho de papá Sí o no Yo quiero esa losa Venga mijo Venga mijo Déjeme esa losa Bien rechilante Rechilante Bueno Federico Sabemos que eres Mejor dicho Un man Supremamente talentoso Que has estado O participado Mejor en unas producciones Donde tus personajes Siempre han sobresalido Porque las sacas del estadio Las rompes Te comprometes Con esos personajes Y hoy Pues básicamente Hemos hecho una Arqueología digital Manda decir Aníbal ¿Cierto? Sí señor Claro que sí Nosotros nos pusimos a indagar En las redes A buscar material Videos Fotos Y cosillas Así que vamos a mostrarle Unas imágenes Y usted nos cuenta Que es Y como ya mencionó Un par Vamos a arrancar Por ahí Arranquemos Por ¿Dónde está? Aquí está Por acá Oye oye Marco 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 Recuerda que te envió Alejandro Nieto de Gamboa Y que vaca es suya Ojalá todas Que te dieran tan fácil A la mía Le contesto Donde sea A la mía Me toca contestar Hasta en el patio Y tiene bonos Sí Ah bueno A nosotros Nos dicen Que del pecado ¿Y a usted quién lo llamó? Tranquilo pacho Tranquilo pacho A la mía le contesto Donde sea A la mía Me toca contestarle Hasta en el baño Qué bueno Qué bueno Qué buen parche Qué buena obra Háblanos de eso Pedro Muy buena obra Muy chévere Hombre No había tenido la oportunidad De trabajar nunca En el Teatro Santa Fe Y qué buen combo Y qué buen combo Viste Qué gente tan bacana Todo el equipo Que tiene Juan Ricardo El director detrás de él Es una gente Es un combo muy familiar Y lo hacen sentir A uno de familia Aparte el equipo Llegué allí Por Sebastián Carvajal Que me dijo Venga Que estábamos montando Una obra Y Juan Ricardo Me preguntó por ti Camine Para que hablemos con él No sé qué Y como siempre pasa Seba le salió Lo de enfermeras Y le tocó abrirse Y ya yo quedé ahí En el combo Y mis horarios De enfermeras Eran mucho más flexibles Y entonces podía yo ahí Zafar la situación Este Me encuentro también Con un combo Nunca había trabajado Con Alex Adames Ni con Juan David Galindo Ni con Ni con Orián A Raúl ya lo conocía Porque Raúl Es muy cercano Digamos que son De esas tres personas Cuatro personas Que te dije De la burbujita Un vacanzote además Con las que me veo así Sí Las mismas tres Siempre Entonces Ahora van a hacer siete Un grupo Vamos Ahora vamos a hacer siete Fresco Aquí hay cuatro parceros Más Se dura Claro Así es Muchas gracias Y Ojo Tengo un combo Grandísimo Soy súper amiguero Pero en esta vaina De pandemia Digamos que todo el mundo Anda asustado Entonces toca Con los que están más cerca Aquí en el barrio ¿Me entiendes? Claro Entonces Me encuentro con Alex Me encuentro con Juan David Me encuentro con Orián Unos bacanes Siempre dispuestos Bueno Ustedes más que nadie Saben que Encontramos En nuestra profesión Varios tipos de combos Así como está el combo De los mamones También está el combo De los bacanes Claro Y en este parche Todos son bacanes Aquí todos son bacanes Aquí todos vamos En pro de lo mismo Nadie jode Creo que Juan Ricardo Es muy feliz Trabajando con nosotros Cuando tenemos que decir algo Lo consultamos Lo decimos Creo que se ha armado Un equipo bacanísimo Todos en pro de ayudarnos Entonces Mierda En estos tiempos Con tanta envidia No solamente Nuestra profesión Es como tan La gente habla tanto De nuestra profesión Pero envidias hay En todos lados En los arquitectos En los ingenieros En los médicos ¿Me entienden? En todos lados Los músicos Todo el mundo Los músicos Son peor Y esos músicos Que son pa mierda Son pa mierda Los músicos Pero Pero De verdad Que ha sido muy bacano La obra es increíble Hemos crecido mucho Y Y tú sabes Después que uno empieza Las funciones Cada vez vas tomando Más confianza Estamos más engranados Jodemos más Improvisamos más Nos vamos tomando confianza Con los unos Entonces vamos soltando más Claro Venga pero Casi Casi que Casi que todo el elenco Pasó ya por este programa Nos falta Nos falta Alex Porque ya estuvo David Ya estuvo Orián Ya está Pedrito Falta Falta Alex Hacerle cacería a Alex Y pasa todo el elenco Estamos por Por temporada Por funciones Por obras de teatro Estamos así No pero señoras y señores Está online Cierto Está online Esa Estamos en una plataforma Que se creó el teatro Santa Fe Teatro online Teatro online Punto com Si La plataforma se llama Teatro online Punto com Eso Si señor No solamente esta Esa obra Sino todo El portafolio Y ahora Vamos a hacerle Un streaming Estamos Cuadrando para Este Tú sabes Vamos a la vanguardia Eso Revolución Muy buena obra Tuve la La dicha Y la fortuna De estar en el estreno No sé cómo hicieron Para camellar Porque eso estaba Tetía de viejas Y mejor dicho Fascinadas No solamente Con ellos como tal Sino ya después Al ver su trabajo Actoral Porque hay personajes Allí Señoras y señores Mira que A mí me pasó una cosa Cuando fui a ver Cuando fui a ver esa obra Cuando fui a ver esa obra Yo fui con la Con la percepción De que iba a ser La típica obra O sea Uno ve el cartel Y uno dice Esto es igual Y uno la empieza a ver Y Da la vuelta Y es otra vuelta Y es una Historia Muy chévere Estos manes Se tomaron el tiempo De trabajar Y de construir La apuesta Obvio Muy chévere Gracias a Juanri Y que también Apoya este proyecto Y de vez en cuando Cuando no le coge el sueño Nos acompaña Y de verdad Que la sacaron Del estadio Muchachos Muy buen proyecto Pero eso es Todo lo que tenemos ¿Cómo? Dilo No, no, no El proyecto bacano No, el proyecto bacano Y yo también Entré en mucho conflicto Al principio Porque Marica Yo Mi carrera Ha sido Sobre todo Al principio Era por el ejercicio Y por el cuerpo Entonces Siempre fue Como un arma Muy fuerte Mía Y La cual He estado feliz De tenerla Y de utilizarla Y la trabajo Todos los días Pero bueno De uno depende Que sea un arma Nada más Que no sea Solamente uno El cuerpo ¿Me entiendes? De tener el cartucho lleno Y utilizar varias herramientas Las que más se puedan Nosotros tenemos Todos el cartucho lleno Pero demasiado Especialmente Especialmente aquí Especialmente aquí Bueno Pedrito Este era apenas Señor Pacho Baloto Bueno bien Poco a poco Poco a poco Bueno me fui como Quitando la vaina Y poco a poco Bueno Aquí De las cosas Que más hablábamos En el grupo Era como que bueno Aquí Son cinco minutos Sin camisa Y el resto Una hora y media Tenemos que encontrar Camellando Porque es que Nos quitamos la camisa Entonces gracias a Dios La hemos logrado Eso está chévere Y también creyó Creyó usted mismo En el proyecto Y por eso fue que Cogió confianza Y la arrancó Sí obvio Obvio Porque también estaba Rudeado de bueno De los ensayos Me di cuenta Pero definitivamente Nada como cuando ya Uno estrena O sea los ensayos Tenía muchas dudas Pero cuando yo entrené Dije Coño esta vaina Pero quiero hacer Una salvedad Porque conversando El otro día En una nota Que nos encontramos Con Pedrito Y nos pusimos a charlar Y me pareció Muy chévere eso Que él desde el punto De vista del actor Al enterarse Que el personaje ¿Cierto? Se quitaba la camisa Y mostraba su cuerpo Y tal Pues el hombre también Como que hizo esa salvedad De decir Pero ¿Y qué pasa Con lo otro? O sea No solamente puede ser ahí Y ahí se dio cuenta Que esto no era Solamente velarse Como tal Sino que si había Una historia Es más Sabes Sabes Que le Sabes que le insistí Yo Juan Ricardo Ustedes saben Que la valla Que está en la puerta Del teatro Esa inmensa Sí Yo decía Juan En vez de sin camisa ¿Por qué no nos pones Cinco manes Así como están ustedes Bien vestidos De saco Corbata Que nos veamos Súper guapos Pero ¿Por qué sin camisa? Me decían Ya no papito Dejen joder Si eso es lo que vende Vaya para allá Tiene toda la razón Pero vamos a ser sinceros O sea La mayoría de viejas Que llegaban Porque eran viejas No llegaron con el pensamiento No es que ellos son todos Unos grandes actores Una cosa impresionante Bueno salen sin camisa Pero eso es un valor agregado No iban con Así Ese es el gancho Y se van con el bonus track De que además de que Les sacian el hambre al ojo Se van con un producto De buena calidad Entonces Juan Ricardo La tienen clarísima Un mensaje Y un mensaje Si es un Es una mezcolanza Cierto Los que saben De cocina Pacho Una mezcolanza Justa posición Justa posición Justa posición Gracias Gracias coach De muchos valores Que se conjugan allí Como lo dice Pipe Y esto Estamos de Bueno señores Vamos a seguir Nos pongamos trascendental Vamos a entrar Ya vamos a recomendar La página nuevamente Para que estén pendientes De estas obras Que hace la plataforma Del Teatro Santa Fe Ya vamos a hablar de eso Para que tengan la jugada Ahora que los veas en camisa Exacto Y para que estén pendientes Pues del streaming Que está hablando Aquí llegó Pacho Digo llegó Pedro con Pacho Ahí sí se ve Pacho Pero eso es Photoshop A Pacho lo pusieron En Photoshop Dice que hay personajes Que llegan como al dedo ¿No? ¡Ay! Ya sabemos Por donde va La cual polimio Lo peor es que siempre Le dice a Pacho Que se deje Que se deje delineados Los ojos Que se ve muy bien Pero no hace caso Bonito Bonito Pachito Ahí estaba joven ¿Estaba joven? ¿Cierto? Tengo como cambio De verdad Esta cuarentena Me volvió miércoles Y con barba Se deje de 29 Afeitadito Parece de 17 Este vergajo Vean Sí Un pollo Un pollo Esto que es Pedrito Háblanos de este Otro proyecto teatral También muy bonito Ese combo También bacanísimo Mira que Allí llegué También así Ahí llegué Como medio de accidente Porque Había otro actor Que era El que hacía ese personaje Y los chicos Él no pudo seguir Y me dijeron Tenemos una temporada En Medellín Y en el Teatrico Cuando existía el Teatrico Ahora es el Teatro Laureles Ok Primo Me entregaron los libretos Del viernes Me estudié toda la letra Hasta el domingo Y tuve el lunes Y martes Para ensayar Con el director Y función miércoles Un toro Con Pipe ¿Eso lo dijo Pipe? Sí Pipe Vaya Por aquí pasó también Un toro Bravísimo Bravísimo Y por supuesto Que Que Trabajar con Ramiro Para mí Era Siempre lo dije Yo decía Bueno Una gran oportunidad En el teatro Eso me daría Más credibilidad Laboral Porque Ramiro pues Con toda su carrera Tantos años Con toda su La credibilidad Que tiene Aparte Un bacán ¿Me entiendes? Entonces Ramiro Era llave mía Desde antes Ah Ok Entonces Y Ramiro Era llave De mi hermano menor Ah Porque Ramiro Le compraba ropa A mi hermano Y por allá Terminaron dándose cuenta Después de un par de años Que yo era el hermano De Juan ¿Entiendes? Entonces Fue bacanísimo Rodamos por todo el país Con esa obra Pacho creo que se fue A Miami Pacho Yo estuve Yo tuve la oportunidad De alcanzar A esa obra Miami El plan de Itampa Alcanzamos a estar allá Después de ahí Donald Trump Cortó la visa Para los Para los Nos cortó la visa Para los Para los Yo sé Porque por gritar Como gritó En los Por gritar Como gritó En los parques Por eso fue que Donald Trump Se pegó Creo que era un verano Y se echó En un parque Allá en pantaloncillo Y eso fue un escándalo Ya me quedé Me fui de emigrante Y me devolvieron Me sacaron Pero por qué Tan raro Pero por qué tan raro Sí Eso era muy raro Creo que Por ahí tengo Por ahí Me llegaba Me llegaron Que castigo Chismes Castigo ¿Cómo así? Sí, Pachito Aparte creo que Pacho Estaba haciendo Algo de Telemundo Entonces estaba Mejor dicho Allá Estaba pegado Allá Estaba pegado Allá mejor dicho Pero con decirle Que la temporada Era de 20 días Y me quedé Cuatro meses allá Después les dije a ellos Cámbienme el tiquete Yo me quedo por acá Y me quedé Ya como cuatro Casi cinco meses Vagabundo De otra No, fatalísimo Pero sí tuve la fortuna De encamellar con Pedro En esta obra Que después Después las cosas No se dieron bien Pero no fue culpa mía Ahí No, ahí No, bien Pero bien En términos de edad La obra Una calidad Es muy divertida Aprendí un montón No son palabras De casete Ni de Ni de reina de belleza Aprendí un montón En esa obra Y recorrí Nos fuimos por todo el país Casi con esa obra Estuvieron Estuvieron en Medellín Palmira ¿Tú también eres tú? ¿Tú también eres tú? Palmira Bucaramanga Cali Bucaramanga Cali En Santa Marta Nos fuimos temporada En Casa Ensamble De ahí Me fui Por esa obra Me conocieron En Casa Ensamble Y terminé haciendo Una obra En Casa Ensamble Una chimba de obra No sé si alguno Alcanzó a ver Una que se llamaba Cásame No la vi No la vi Pero sí escuché Una obra Que era por todo Por toda la casa Guau Que se utilizaba Toda la casa Todos los espacios De la casa Tenía como Como 25 escenarios ¿Quién dirigía eso? Eso lo dirigía Jimmy Jimmy Rangel Se me olvida el nombre ¿No era Jimmy Rangel? Sí El flaco Alto Barbóme El flaco Sí, el flaco Jimmy Rangel Una chimba Una chimba De obra Con un combo Todos súper teatreros Así Y ahí estaba María Cecilia Botero Estaba Ay, súper teatrera Estaba Marica Del resto Todos eran pelados Desde casa Ensamble Entonces, bueno Mira Por taxímetro Adulterado Terminé llegando Allá A casa Excelente Muy chévere Muy chévere ¿Qué más tenemos Notificados? Pasemos de las tablas A la pantalla chica A la No sé por cuál arranquemos Arranquemos En desorden En desorden No importa que tenemos Tiempo como arroz Pedro me dijo A Alexis Nos vamos hasta las 5 Nos vamos hasta las 5 No sé por qué No sé por qué Ni crean que los voy a dejar Refugiarse aquí No sé por qué te levantamos A venir aquí No sé por qué No sé por qué Oye, oye A todas estas Tú de dónde sacaste Estás Estás Esta ya no es la misma Casa de antes Porque aquí vive Muchísima gente Y ella es la que manda Venezuela Qué bueno Yo creo que después de esa novela Me cogieron en serio Claro La sacaste del estadio He llegado a esa conclusión Que después de ahí Como que dijeron Ah, bueno Mira Que el pelado Como que Ahí hay algo Le dijeron Muchachos Ahí hay algo Sí, este man Como que ahí Pero bueno Chévere Chévere Foguearse de esa manera O sea, como actor Ponerse A pararse Ante eso Y decir Bueno Este es mi personaje Este es mi propuesta Y vea Y buen resultado Además con comedia Que no es fácil Sí Sí Obviamente Eso es muy complicado Pero ha sido Lo que más He trabajado Lo que más me gusta hacer Dentro de todos Los géneros Ser el Ser el Comediante Hacer comedia Perdón Y hacer de malo Es lo que más disfruto En la vida Dentro de mi trabajo Cuando me ponen De bueno No sé Siento que no estoy Haciendo nada Entonces No sé Entonces le entra El afán a uno Y termina cagándola Sobreactuándose Sí Que uno no tiene De dónde agarrarse Y uno dice Pero este man Que man Y anda Pero bueno Más son las veces Que hago de malo Y comedia Que otra cosa Y no Aparte Esa fue una jugada Bacana El libretista Junto con el director Los manes Si se dan cuenta Era un elenco De gente mayor De muchas De muchos años En la televisión Sí Entonces Todos los que estábamos Ahí empezando Estábamos súper rodeados Cosa que fue una jugada Clave Que ellos hicieron Y era un elenco Grandísimo Grandísimo Y todos eran Imagínate Margalidad Castro El difunto Carlos Muñoz Calero El que hacía Papá Que ha tremendo Un bacán Como ser humano Consuelo Luzardo Todo el combo Veterano Grandes Ligas Estaba ahí La pesada Sí Entonces Colombia De los 90 Ahí estaba el pibe Leonel Álvarez Rincón Las pilas La pesada La pesada Bueno Y esta Ahí tocaba sacarla del estadio Porque Ahí tocaba sacarla del estadio Un cocinó Todos rompiéndola Y uno cagándola Nunca más Hasta ahí le llegó la banda Me tragaban Ahí había que voltear Y volteaste Y bueno Como lo dijimos al principio Y esto Esto le da nominación ¿No, Negro? Sí Pues aquí 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 Perl Nos va Me imagino a redondear la historia Pero de lo que yo sé Casa de reinas Es un spin-off De Chepe Fortuna Y el personaje estuvo en las dos En Chepe Fortuna Y en el spin-off Y por Chepe Pues obviamente Fue la nominación No El premio Fue premio, ¿no? Nominación y premio Obvio Pues claro En orden alfabético Primero hicimos Chepe Y terminamos haciendo Después del spin-off Que fue Casa de reinas Y sí Después de ahí Con Chepe Me nominaron a los premios Y me gané De TV novelas A villano De novela Salud por eso, padrino Y a villano Hombre Salud por eso Yo aquí tengo una fría Dale, dale Salud, papito Eso Detrás de esto hay una fría Te lo juro Luis, también Detrás de eso También hay una fría Pero Pero qué bueno Yo quiero Yo quiero Yo quiero decir Premio es premio Muchachos Y alguna vez Le escuché un duro Muy duro Que no les voy a decir De quién Porque es que entonces Me toca explicar Que ganarse un premio No es mérito A decir Que uno sea el mejor Pero sí o no Pero no estar nominado Es menos mérito O sea Que saquen su conclusión Si el man se lo ganó Fue porque Hijo de puta La rompió Perdón Aníbal Perdón Hijo de puta Dije Hijo de puta No se puede decir romper Y fue un batazo Muy importante Pero ustedes no creen Pero ustedes no creen Que nosotros Que nosotros También caemos En una En una bobada Que la industria O que ni siquiera La industria Nosotros mismos Como actores Hemos menospreciado Los premios Cuando te lo ganas Cuando va saliendo Los compañeros De otras producciones Lo primero que te dicen Es como Bueno Ya sabes Eso no pasa nada Y se lo ganó Eso le sirve Para poner los papeles Pero eso es de pura Rabonada también Es de pura envidia Sí Es que no falta Pero Es de pura mala leche Porque de todas formas Premio Pues sí O sea Está bien No Yo creo que no es de mala leche Sino es como un autocontentillo Porque incluso uno Lo voy a decir al título personal A veces uno piensa Eso O sea como de Ah Ellos están nominados Y no Bueno Tal vez no es tan importante Para mi vida Etcétera Hasta que uno esté En ese lugar Yo no lo digo Desde ese punto de vista Lo que Desde mi punto Es que nosotros mismos Hemos desvalorado Sí Desvalorado Una cosa Es trabajar Para el premio Y otra cosa Es hacer tu trabajo Y como consecuencia De tu trabajo Te llegue una Obtener Que te galardonen por algo Mames cuando hizo ese gol En el mundial No dijo Oye voy a hacer el gol Tenía 17 manes atrás Levantándolo a patadas En qué momento Iba a pensar El man Que iba a ser El mejor gol del mundo Pero La consecuencia De eso Pues Se le abrieron más puertas Allá tiene su nominación En su casa A mi hijo A mi mamá Mamá Vea Le regalo Este Este es mi Vengo a traerte el premio Que me gané Que me dieron ¿Dónde lo pongo? Póngalo ahí Para tapar la puerta Póngalo arriba Para trancar Sí No, no, no Pero si No te entiendo Es cierto Porque Porque Toda forma Es un trabajo Que uno está haciendo Y finalmente Pues es Es un mérito Es un mérito Quiera uno Es un mérito Con estas minas Haciendo Y es muy chévere No, no vayamos lejos O sea, muchachos Si se nomina Por algo es Y si se gana Pues por algo Mucho más grande es No estar nominado Y algo es porque Lo que uno hizo A lo largo del año Porque pues Hablemos lo anual Pues Pues no hubo nada Pero ¿sabe qué es lo chistoso? Que esa misma gente Lo chistoso de todo esto Es que Esa misma gente Que le está diciendo a uno Ay, no Chévere, te lo ganaste Son los mismos Que están consiguiendo ropa Para ir a los premiovelas A la fombra roja Buscando la manera De que miren A ver, escuchas algo Para estar ahí sentado Por lo menos Así no esté nominado Pero ahí Y a la salida Y te digo que No sé Es como mi experiencia De lo que Lo que percibo En cuanto a comentarios Que escucho De nuestros compañeros Y creo que Independientemente A quien se lo gane Bacano que existan Porque es la gala Porque es la gala Que tenemos nosotros Como actores Que cada vez Estamos más Arriconados Va a llegar Al punto Donde Ya no hay nada Ya no hay nada ¿Me entiendes? Entonces Chévere Si te dicen Ay mira Nos gustó lo que hiciste Te regalamos esto Bacano Ahora de ti Depende Si lo tomas mal Si ahora Y te crees Y tal Y depende también Por donde Llegue el agua Al molino Porque pues uno También Uno lo que tú dices Uno estás haciendo Su camello Que honestamente Es la profesión Que uno escogió Y tal Y también Por donde llegue Pues uno dice Pues que hijo de madres A mí con 20 años A los Con 20 años de carrera Actual 15 Me nominaron mejor Revelación Con 15 años de carrera Entonces yo dije Bueno Hasta ahora Me vine a revelar Bueno Sigamos por la misma cena De todas maneras Salud padrino Porque premio es premio Papá Premio es premio Claro Premio es premio Y ahí está Ahí está Pero vamos a seguir Por la misma cena De la nominación Y también la otra El otro premio Tranquilo Tranquilo El dato que te dije Que con Rafa No te metes más ¿Estás celosa? ¿Qué? Este es por ti idiota ¿Tú qué estás haciendo aquí? Me vino a visitarte Marimón Me vino a visitarte Es mentira Disculpa Yo no sabía que tú estabas acá A mí me llamaron por teléfono Y me dijeron Que aquí había una fiesta de gay Y esa foto va a decir Que nosotros somos gay Tú y yo Y el gay soy yo Somos respeto Y me quiere como soy Qué bueno Qué bueno Y otro monstruo Ahí al lado Luchito Que el maestro Luis Eduardo También pasó por acá Y si tienen la oportunidad De conocerlo Saben qué clase de persona es No Sí Es El más Puta madre Desde el primer día Máster Desde el primer día Que yo llegué Cuando yo llegué a la novela Ellos llevaban un año grabando Y yo llegué Con dos meses recién salidos Del reality Que todo el mundo nos miraba Como bicho raro Y bicho de dónde Entonces El primer man Que se me acercó En mi historia De la televisión En estos 20 años Que ya llevo Que han pasado De protagonistas Al día de hoy Luis Eduardo Arango Desde la audición Fui Hice el casting A RCN Creo que fue un 10-15 de enero Si no estoy mal Venía yo llegando De las vacaciones Como el 3 de enero Y me dijeron Oiga que el 10 Tiene que presentarse Listo Ya llegué Lo preparé Con Alfonso Ortiz Como dos semanas Me presenté Y ese man Un caballero Un bacán Y el tiempo De rodaje Con el tipo Imagínate Tremendo partner Para empezar Claro Claro Y allá Es que ustedes No saben Aprovecho para contarles Y cuéntenos A mí se me iba Aparte del elenco Se me iba Para mi locación El día que me tocaba Grabar Porque yo grababa Tenía casa Kiki Y empresa Esas eran como Mis locaciones fuertes Y se me iba Un combo Para allá A ver en qué momento La iba a cagar Pero así de fuerte Que me iban todos Para hacer Oh my God Lo que no sabían Lo que no sabían Es que después Que yo Me gané la audición Yo Mi cita A grabar Era como En dos Tres meses Y me fui Con Alfonso A seguir trabajando El personaje Y llegué Más preparado Que yo Uy primo Yo llegué Más preparado Y Había pasado Desafortunadamente Que Heider Había estado En una serie En una novela Y no le había ido Bien a la novela Y entonces Todos estos manes Estaban Paranoicos Porque Pensaban Que aquí Iba a pasar Lo mismo Y la costella Porque claro Fue el ganador De reality Y vea como Le había ido Entonces la gente Empezó a A ponerlos En el ojo Loco Yo vi la experiencia Dije Pues puta Conmigo Van a quedar Mamando Porque yo Voy a llegar Con toda Y llegué Con el tache Arriba Y con Con tache De Con tache De Aluminio Con patada De la nuca Como Cuántos años Tenía ahí Pedro Usted cuántos años Tenía ahí Era jovencito Era un chiquitico Yo tenía ahí Como 23 años 24 años Estaba pollo Pero iba a ser alto Pollo 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 Oye Y te voy a tirar No sé si No sé si Ustedes Estuvieron En ese Cuando han hecho Premios Y esas vainas Yo nunca me aparezco Al menos De que yo Tenga algo Que ir a buscar O sea Por lo menos Una nominación O una vieja Por ahí Buena O la pareja De uno Que te fuera También En la misma Vuelta Culito Que mi novela Que la novela En la que esté O la serie Esté Nominada O en algo Que vaya Me entienden Que vayas Todo el equipo Entonces uno va Y se parcha Con los compañeros Y tal El primer premio Te veis novelas Que hoy Ya había pasado Lo de La novela De Heide Y nos invitan A nosotros Y nos ponen Ahí En una silla Para acá Y tal Ahora Los nominados Actores Protagónicos Son En la terna Y el ganador Es Robinson Díaz Bájate un Se va a Ese mal A recibir El premio Y van Estos son los frutos De una carrera Una carrera De años Una carrera De verdad Verdad No como A esos protagonistas De novelas No más Protagonistas De novelas ¿Ah, él dijo eso? ¿Tú viste cuando nace Que usted No va a ir Papi Yo estaba ahí Pero se está diciendo Que lo que pasó Que O sea Que O sea O sea Que O sea Así No más Protagonistas Separaron Todos La ola Era una ola Así No No Más No Más Y nosotros Y nosotros Diez ahí Catorce Sentaditos Ahí Así Hubieran Hubieran hecho así La ola La ola Y yo Hijo Escucha Mi primer Mi primera vez En los tres novelas Dije Que nota Voy pa' esa Guau Y a ver Un poco de gente Que admiro Gente Que Entre ellos Él Que me parece Un actor Increíble Excelente Entonces Esa fue La bienvenida Nuestra A la TV Pucha Si es que está Agua fría Si señor Aquí lo bacano Es El que como Pedro Que está hoy en día Ahí sentado A lo largo De toda la carrera Ha demostrado Que es un verdadero Artista Que ha seguido Formándose Que la ha sacado Del estadio Con sus producciones Pero mira que De esa De esa promoción De la primera Todo La mayoría Son Han trascendido Bastante ¿No? Hay varios Que están Que son chéveres En ese momento La primera Para todos Éramos los petardos Más grandes Del mundo Afortunadamente Hicieron 20 Temporadas Más Para ver Otro combo Y fue Para ustedes Ya hacer la ola De ese No más No más No más Claro que sí Pero te lo juro Sinceramente Que en mi caso Y sé que En el caso De muchos Eso sirvió Para 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 Darnos cuenta Que el tema No iba a ser fácil Y que había que estudiar Y camellar Y trabajar Y hacer las cosas Con responsabilidad Así las tomé Honestamente Así las tomé De ah sí Bueno Todo bien Ya verán Claro Asumirla Claro O sea Asumir la vaina Que yo quiero ser actor Ok Le voy a camellar Como dijo el tío No es el mejor método Porque Porque yo creo Que eso castra También mucha gente Habrá más de uno Que dijo No Yo por aquí Me abro Y salió corriendo Y uno no sabe Si el tipo Tenía un talento Grandísimo Es como Respetar Cada proceso Entiendes De cada uno Y No sabemos Como en 20 años Que se inventen Y como van a llegar Los actores a la televisión Esto es Claro Nos estamos reinventando Nos estamos reinventando Pero bueno Lo chévere es lo que acabo de decir Y lo bueno es que Pedro es Una persona que se ha esforzado Y ha camellado Y lo ha demostrado Con camello No quitándose la camisa Sino con camello Haciendo personal Yo voy a contar una anécdota Que sé que Pedro No se acuerda Porque igual no grabamos juntos Yo estuve en Pambelé Cuando él también estaba grabando Y compartimos locación Y a la distancia Yo notaba algo de Pedro Y es que él es aplicado O sea Él es un tipo aplicado en el set Es de los que preguntan Se automarca Recorre el escenario Pregunta dónde van a estar las cámaras Propone Pregunta Se va con el compañero de set O sea Es un tipo aplicado en el set Entonces Lo puedo decir Lo vio con camisa Estaba con camisilla Con camisilla Si me acuerdo Si me acuerdo Que tú dices Pambelé Claro Yo ahí estaba calvo Y con bigote Yo ahí hice un personaje Que era el coach De un par de boxeadoras Que se enfrentaron a Pambelé Pero sí Es algo que Lo puedo decir Por conocimiento de causas O sea Que no muchos actores son así O sea Hay gente Actores que llegan al set A hablar con los parceros Y ya Pero él es aplicado Y no hablemos paja Ustedes saben Que en este gremio El chismecito de pasillo Es muy famoso Entre nosotros Y uno sabe De quién hablan para bien Y de quién hablan para mal Y a quién le dan duro Y a quién se empieza a respetar Y aquí tal Y Pedro siempre Han estado Donde tiene que estar A raíz de su canello Y del trabajo Que ha demostrado Disciplina La disciplina Por ejemplo Y un hombre Que es deportista Por ende Ya es un tipo disciplinado Asimismo El mal Lo tomó hace 20 años Como lo dice Con su carrera Y por eso Le ha metido el jopo Como es compadre ¿Y cuántos son? Vénganse Que los atendemos ¿Sí o no padrino? Claro padrino Total Oiga O no les ha pasado No les ha pasado También que llega Que les llega el man Que ustedes han visto En televisión Y que en teoría Es un duro Y que lleva 20 años Y se les cae Toda la mañana Sí Sí señor Pero a mí me pasó Algo concreto Con el difunto ¿Cómo llamaba Este señor Que estuvo preso En Miami? ¿Qué? Ah no 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 con él Yo lo admiraba Mucho 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 Pero no Pero la indisciplina Que ya llevaba Como actor Me desmoronó No 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 Pero es que ese caso Si esa parte Pacho Porque es que ahí Si ya había enfermedad Papá Ese caso Si ya esa parte Porque es que ahí Había ya una enfermedad Yo también me hice un proyecto Completo con el hombre Y fue terrible Pero la enfermedad Era pues evidentemente La indisciplina Por su alcoholismo El alcoholismo Y toda la vuelta Y la drogadicción Y pues también más allá Bueno no nos desvimos No nos desvimos Pero 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 claro Pero esa leyenda Sí fue leyenda Porque se lo ganó Y tal Pero sí Pedro En cuanto a lo que dice Sí Me le No Sí tiene toda la razón No vamos a echar al agua nadie No Vamos muy bien A A darnos una vueltica Por el chat Que la gente sigue preguntando Aquí Mandando Escribiendo Así que vámonos Con los saludos De la gente Bueno y para que se le quite el estreno Están diciendo Queremos ver a Pedro Sin camisa No Ya no Lo borraron Lo borraron Que bueno Lo borraron Lo borraron Dice Por acá estaba entonces Saludos El gato Pedro Pedro Como casi todas las novelas Pido el saludo del invitado Por favor No me píes un saludo a mí Sino a mi hija Samanta Rodríguez Dios te bendiga Pedro Y te dé más y más talento Un saludo De parte suya Para Samanta Rodríguez Pedro le están pidiendo por ahí Un beso a Samanta Un beso gigante a ella A su familia Que bacano que estén conectados Apoyando Espero que algún día nos encontremos Y me digan Epa Yo soy Samanta Yo le cuadro esa cita Yo le cuadro esa cita En Burger Film Brazos de película Todo bien Todo bien Alejandra Restrepo Dice Divino Mío Ahí estaba Divino Mío Alejandra Restrepo Ahí estaba Dice Mónica Debe ser O que a quien decide Que van de los 5 Debe ser Pedro Debe ser Pedro Porque los otros 4 Damos una Por al lado Este muchacho Alejandra es mi chica Alejandra es mi chica Ah Tú sí era para ti Tú sí era para ti Ah Alejandra Entonces sí Oye Entonces debería mandarle Ya que está su chica ahí Mándele saludos también Le mando un saludo muy especial A Luis A Luis Amateus Que si está por ahí también Uy me perdí Me perdí ¿Qué pasó? El internet me falló No es que Alejandra Bueno ahí está No sé Alejandra Alejandra Es un chiste Es un chiste interno Para Pero para Luisa Que debe estar por ahí conectada Mónica Beltrán Dice Saludos a Pedrito El único protagonista Que en la vida Fui a ver a Metrópolis Papacito Mico Mico Mi hermana ¿Te acuerdas Pedrito Que te dije Que había una Que me decía ¿Alguna vez Tiene algo con este man Y tal? Mi hermana Era de la felicidad Tiene una idea Con mi hermana La verdad es que Te lo conté Pero no Pero obviamente Yo con una barriga De Santa Claus Otra vuelta Otra vuelta Muy bien Jefferson Pinzón Nos está saludando Buenas noches Grupo Se les extrañó Viejo Juli Abrazos Abrazos para su papá Le están mandando saludos También Gracias Aquí estamos de nuevo Erika Reyes Diablita 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 Diablito Se acorotaron Ivana llegó Hola muchachos Saludos desde Argentina Ustedes alegrando la noche Como siempre Aquí Y pasándola Bien con pasos tres Oigan Vean ese mensaje Marcos Ruiz El parcero Marcos Ruiz Dice Marceros Buenas noches Reitero lo dicho El programa está súper bueno Saludos Ya saben El tatú los espera Ay Marcos Es uno de los tatuadores Más Sí Pero ¿Cuándo hacemos eso? Díganle a Marquito Que yo también me le subo Bueno Listo Bueno Marquito se está sinormado Marquito se está sinormado Venga Voy a echar A Cristina Lilley A Tulano Sí ¿Puedo echar una cuña? Claro El hombre es el culpable Por fin Batman en las En la espalda En la espalda De Iván Marín Háganme Ni de pucha a favor No más Sí Mame yo así Lo vi Este es El viejo Marcos Saludos Parcero Que buen camino Y vamos pa' esa Ya Pedro se unió también Solo que Pedro Nosotros Nosotros gastamos menos tinta Pedro Pedro gasta un poquito más Claro Es un pote de tinta ahí Un metro y medio No el mío chicorio Ese regalito de la cuarentena Con Marcos Chicorio Qué bueno Marcos va pa' esa Vamos a hacer un reto Y lo vamos a documentar Y lo vamos a sacar acá En el programa Aníbal ya dijo En una textuilla Vamos a los cuatro Vamos a hacer el combo Cinco compipe Claro Yo me tengo que tapar El regalito este Que me dejó la cuarentena Sí señor No yo sí tatuaje Ya soy muy viejo Yo para los maduros El quemoncito El quemoncito Y Aníbal ya lo decidió Y él dijo Que si yo voy a hacer Un te amo en el pecho Y acá Janet Y aquí Él ya lo dijo Grande O Pacho Pero es un tatuaje De mamá duro No es un tatuaje De pelado No es violín Pero yo pensaba En una rosa Aquí al lado La rosa Uy Pacho Si va a ser la típica Rosa atravesada Por un puñal Así Pero en la tetilla O un ancla O un ancla Hágase un ancla Entonces hágase un ancla Años 70 Por lo típico El teatrero Me va a ser un arlequín Un arlequín en el pecho Porque el teatro Es el teatro en el pecho Bueno pero viejo Marcos Va pa' esa Vamos a ir a rayarnos Todos contigo Y vamos a documentar La vuelta La vamos a sacar Aquí en casa Muy bien Sigamos entonces Terminamos esta ronda Rápidamente Dice Sophie Bells Gracias por esta entrevista Ahí estaba Ojitos Guerrero Saludándonos también Erika Reyes Comparta Pacho Que es lo que está comiendo Bueno también Si es rico Se lo como Uy me lo comen Ay Magdalena Pérez Ahí está saludando también Cristian Pardo Ahí está saludando a Pedro Dice Néstor Urueña Buen invitado Cecilia Elizabeth Buenas noches Saludos desde Argentina Primera noche que los veo Son unos genios En especial Juli Bienvenida Cecilia A pa' ustedes en casa Todos los días Puedes estar con nosotros Para que pases un rato grave Bienvenida Giovanni Soto Julián hermano Que bueno que esté de vuelta Y a Pedro Muchos saludos Eso ahí estaba Gracias Erika Reyes Ahí estaba Erika Reyes Ya se sabe entonces Así Animal Me parece muy bueno De no tenerlo censurado Ay bueno Erika Y llegó la flaca La única Única flaca Pacho Llegó la flaca Raquel Fraile Por supuesto Llegó también Y por último Te saludamos A Está intensa Alejandra Restrepo Saludo para ellos dos Listo Que bueno Bueno Nos vamos a ir a rayar Eso ya está Es un compromiso Ya quedó grabado Eso ya no hay nada que hacer Porque este programa Queda colgado Este programa queda colgado Bueno Yanivita Si tú me lo permites Según esto ¿Qué dice? Me echa a ver Va revisando Acá Después de lo que Confirmamos Que vamos a ir a tatuarnos Con el mejor El viejo Marcos Y Pedro se une Viene Julián Con Sí 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 Yanivita Claro que Claro que sí Este es tu momento Claro que sí Viejo Pedro Y como esta red social De los TikTok Ha tomado una fuerza Impresionante Hoy como tú eres Un man bacán Un man de la costa Papá Un man Muñeque burro Sí se puede decir Muñeque burro Bueno O bien Depende Para ti ¿Qué significa Muñeque burro? Vamos a ir Hoy al TikTok De Pasos 3 Con nuestros amigos Costeños Aquí es que Así que Estoy más bilingüe Que 30 Lo que es no entrenar Lo que es no entrenar ¿Cierto maestro? Un día de no entrenar Y ya uno Se va la miércoles Aquí está el TikTok De Pasos 3 El TikTok Esta noche Pasos 3 Los TikTok Y Julia Se enredó En el TikTok Ay mentiras Hoy Yo lo voy llenando Hoy Como hablan Nuestros amigos Costeños Claro que sí Amigos que queremos Compadres Que no tienen Un amigo costeño Que alegra la vida a uno Así que por eso Hemos decidido Hoy mandar Nuestro TikTok Con TikTok Costeños ¿Tuvimos daños En Houston Aníbal? No No es que imagínate Que como ayer Tuve que cambiar Uno de los nombres Todavía lo tenía así Pero no Ya estamos Ah listo Señoras y señores Así que Aquí está Nuestro primer TikTok Pero es TikTok Pero como vamos De atrás adelante Aquí está el número 5 Una canción Que voy a cantar Que se llama ¿Cómo se llama? José No sé No sé cómo se llama Bueno es el papá Es el papá Mucho gusto Bueno Aquí está Señoras y señores Nuestro siguiente TikTok Y es el número 4 Di con tu acento costeño Tus argumentos No tienen relación ¿Qué mundad Tiene que ver Una beca con la otra? Ay qué pena Pero es que Es inevitable Aquí está Nuestro TikTok Número 3 Número 1 No es Eche no joda Es Eche No joda Y no siempre Se conjuga Junto Aprendan Se fue regaño Se fue regaño Doña Arleto Señoras y señores Hemos llegado A nuestro TikTok Número 2 ¿Qué? ¿Tú qué estás haciéndome? Ay mamá Yo brindando Pero tú Cuando te fuiste Para Barranquilla No tenías Ese chorro así Eso fue Que ya te perjudicaron Ya te perjudicaron Irda Irda No tenía el chorro así Antes de irse Era un chorrito Se fue Él volvió Con un chorro Ahora sí No hay que explicar eso Señoras y señores Aquí está el TikTok Número 1 De Costello Papi Dime hijo Tengo una pregunta ¿Qué es lo que las mujeres Tienen entre sus piernas? ¿Qué? ¿Qué es lo que las mujeres Tienen entre sus piernas? El paraíso hijo El paraíso Entonces ¿Qué es lo que tú Tienes entre las piernas? Las llaves del paradiso Hijo Ah Irda Entonces el vecino Te hizo un duplicado ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Mierda Ahí estaban los TikTok de Pasos 3 Soy cortesía de nuestros amigos Queridísimos amigos Los costeños Mierda Antes de pasar una sección Que nos gusta aquí en Pasos 3 en Casa Vamos a mostrar una última cosilla Un material Tengo muchos aquí para mostrar Pero vamos a mostrar Tenemos 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 Es un programa Que nosotros Construimos Y que Argumentamos juntos Que nos reunimos Hacemos una lluvia de ideas Y sacamos adelante el contenido Que va a pensar Tenemos 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 mucho material Entonces voy a Tomarme la libertad Para demostrar este ¿Y qué es eso? Las pruebas de que tú estuviste conmigo en diciembre Perdóneme muñeca Pero toda esta situación Está haciendo que Te arman películas en la cabeza Siempre me han importado Y tú lo sabes Todo lo he hecho por ustedes Dime la verdad ¿Quién es? ¿Qué importa? Todas las recuadillas ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? El propio Román Duarte Excelente Bacano ese proyecto Ese combo También ha sido Y esta chica Diana Es increíble Un bollito Un bollito Un bollito Y tremenda actriz Y talentosa Como ella sola Pero un bollito Pero un bollito Y talentosa Como ella sola Pero qué bollito Y talentosa Pero un bollito Ahí es cuando Sabes de las actrices Que siempre está Tú sabes Que te ¿Un bollito? También Digo Que tú sabes Que te tienes que parar En la raya Porque Es una actriz Muy completa Muy firme Que Muy buena ¿Me entiendes? Entonces hay que estar preparado Siempre Cuida Y te traga Exacto Sí Eso es Cuando come a uno Hay que llegar Y no es porque Sea una competencia Sino porque Porque bueno Hay que estar al nivel De los compañeros Que están así Y eso va en pro Del producto De la serie De la novela Si todos lo hacemos Todos crecemos Y eso fue bacano Porque Es un momento Conyuntural Del canal Y fue el proyecto Que le apostaron Y el proyecto Gustó Y la gente Lo recibió Bacano La gente Lo apoyó ¿Entiendes? Entonces Hacer parte Como de esa nueva Reinvención Del canal RCN Fue chévere Fue interesante Y Y el proyecto Como tal El proyecto Como tal Es muy dinámico Muy Muy ágil Los directores También son gente Muy joven Gente muy Tú sabes Con unas ideas Súper locas Víctor Castillo Luzo Sierra ¿No? Sí 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 También El elenco Es pequeño Entonces Porque son Muchos Bueno Muchos extras Por todo lo que pasa Pero Pero Los bases Son 6 7 Claro Estamos hablando De enfermeras Señoras y señores Estamos hablando De este gran proyecto Que antes de todo Este Estaba rompiéndola Cierto Pero Se viene la segunda temporada Que bueno Se viene la segunda temporada Cuando Ese es mi padrino Ese es mi padrino Ese es mi padrino Señores Así es Así es El personaje El personaje Es Ahí son pareja ¿No? Sí Somos casados Tenemos familia Hijos Pero este man Es que mantiene Aparte Otra mujer Con otro hijo Es emprendedor ¿Te le creció el chorrito? Es emprendedor Es emprendedor Es emprendedor Del látigo Profesional Ahí está Profesional Profesional Un equilibrista Eso sonó así Como un acento Rafalsán Sí Eso sonó Una vaina Del Valle En una noche De una yerno Valle Y paz Bueno Pero muy chévere De verdad que sí Un proyecto muy ganador Muy bonito Que la estaba rompiendo Antes de todo Este mercolero Pero qué bueno Que se venga La otra temporada Ahí está el canal También apostándole Junto al proyecto También que tiene Pachito También ahí viene el canal Para sacarla del estadio Con todo eso Ahí nos encontrábamos Ahí cruzábamos Cruzábamos Pasillos Pasillos En el loma En el loma Ahí echábamos tinto Que ya Echábamos tinto Por eso me compré Este vaso Porque ahora toca Llegar con el tinto De la casa Toca llegar Con el tinto Hecho en casa Desinfectado Bueno Pedrito Y llegó el momento Llegó el momento De una sección Que tenemos En Pasos 3 En Casa Que se llama Gánele a Pasos 3 En donde nuestro invitado Se enfrentará Al comediante Con el que haya compartido Personaje En alguna obra de teatro Que en este caso Obviamente será Pachito Rueda Este es un concurso De preguntas En donde cada uno De ustedes Debe contestar Cuatro preguntas Así que vamos Con la cortinilla Y ya le explico Bien de qué se trata En Gánele a Pasos 3 Tenemos a los mejores Por eso les presentamos Señores duelo de actores Pachito contra Pedrito Hoy se van a enfrentar Vamos a ver cómo les va Vamos a ver quién va a ganar Bueno Pedrito Este es un concurso De preguntas El orden será La primera pregunta Será para Pedro La segunda para Pacho La tercera para Pedro Hasta que cada uno De ustedes Conteste cuatro preguntas Hoy Siendo nuestro Episodio 7 De esta nueva temporada Juliáncitos Se nos está hablando Hoy siendo nuestro Capítulo 7 De esta nueva etapa De Pasos 3 en Casa Pachito No ha perdido nunca Por eso Hemos decidido Darle una ventaja A nuestros invitados Y el tema Que hemos elegido El día de hoy Es de pleno conocimiento De Pedro Porque el tema Es sobre La costa Atlántica No, pero ahí sí Barranquilla Junior No Así que Sin más preámbulo Vamos con la primera Pregunta Para Pedro Señoras y señores Bienvenidos A Cáneme a Pasos 3 Hoy Nuestro gran invitado Pedro Por el equipo Pedro Y la primera Pregunta para él Es ¿Cuál es la avenida Más importante De Barranquilla? A Avenida Barranquilla B Paseo Bolívar C Calle Quinta La avenida Barranquilla No sé cuál es Creo que la más importante Es el paseo Bolívar Porque Calle Quinta No sé De pronto Tenga esos nombres De la antigüedad De la época Correcto Pero esas preguntas También tan fáciles De verdad Esas preguntas Serán fáciles Pachito Sabe dónde queda La avenida Barranquilla Obviamente Perpertingular La paralela Que en Medellín Solamente te lo informo Punto para Pedro Siguiente pregunta Para Pacho Rueda Por el equipo Pacho La pregunta Para Pacho Es ¿Cuál de estos ríos Está al margen De Barranquilla? A Río Santurban B Río Hudson C Río Magdalena Bueno En la antigüedad Se llamaba Tenía otro nombre El río Pero ahora Bueno De unos años Para acá Se llamó Magdalena Río Magdalena Que atraviesa Leticia Y conecta Con la cínaga De Santa Marta Barranquilla Leticia Correcto Correcto Te amo Pedro Que paso Te extraño Ponen acá Te amo Pedro Te extraño ¿Quién puso eso? Punto Para Pacho No sé No quiero dar el apellido Pero está muy raro Siguiente pregunta Para Pedro La pregunta es ¿En qué año fue declarado El carnaval de Barranquilla Como patrimonio cultural De la nación Por el congreso De la Congreso de Colombia A 1996 B 2001 C 2003 Mierda Mierda Prío Ahí si me jodes Pero yo creo Que en el 96 Eso es Incorrecto Los míos Hagan a matar En Barranquilla Que lo vayan Si estaban alistando Las llaves de la ciudad Corre en peligro Pregunta para Pacho La pregunta para Pacho Es ¿Qué evento Se realiza Como símbolo Del fin de año Del carnaval De Barranquilla Al fin de año ¿Qué? Fin del carnaval De Barranquilla A Entierro de Joselito B Pelea de almohadas C Reinado de Cartagena Si Pegadito Pegadito Por ser Por ser dos ciudades De la costa Pegadito Si Claro Porque A Barranquilla No puede ser Cartagena Claro que Cartagena a Barranquilla No Como unos Cuarenta minutos Ahí se puede pegar La ida hasta allá La pelea de almohadas Si me encantó Finalizando en pata Finalizando en pata Exacto Y la pelea de almohadas Pues si se la deben pegar Ahora Que vuelve En la pelea de almohadas Si es con usted Con esta muchacha Ah Una niña Entonces me voy de entierro Me voy de entierro Porque estoy que Me voy de Joselito Ah Eso es Correcto Perfecto Punto para Pacho Siguiente pregunta para Pedro Por el equipo Pedro La pregunta es Perdón ¿Quién es el máximo goleador extranjero En la historia del junior? A Víctor Espanor V Marcos Cardoso C Nelson Silva Víctor Espanor Víctor Espanor Ah Eso es Correcto Pero es que se les están dejando Muy fáciles Yo no sé qué está pasando Con el computador Perdóname 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 Pero la anterior Era demasiado fácil La primera Con esos nombres extranjeros Te hubiesen puesto Río Río No sé Río 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 Siguiente pregunta para Pacho Cuando en este momento La serie Dos puntos para Pedro Dos puntos para Pacho La pregunta es ¿Quién es el máximo goleador colombiano En la historia del junior? A James Rodríguez B Iván René Valenciano C Neymar Junior Lo jodieron Pachito No 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 Que James Rodríguez Había jugado en junior ¿No? James no jugó en el junior Sí Claro Pony junior Tenía la uno Pony junior Muy fácil ¿Cuál? ¿Qué tan fácil es? Es que Pedro No sabe que Pachito es Fútbol neguiz No pues Neymar Si no Pues porque Neymar Si es de Argentina Entonces ese man no No he venido a jugar acá Es Neymar Junior ¿No? Me voy con ¿Qué dice la gente? La B Ya, ya La B La B Me voy Iván René Valenciano Qué tramposo Qué tramposo Qué tramposo Correcto Punto para Pacho Siguiente pregunta para Pedro La pregunta para Pedro por el equipo Pedro es ¿Quién fue el técnico del junior cuando consiguieron su primer título? A La Bruja Verón B Efraín Sánchez C Marco Colt Esa pregunta se la tiene que poner a Pacho Pero es que por eso Pedro Pedro sabe mucho de fútbol Pero es que las tres opciones mías son similares Osanito ponen dos opciones al lado que son una cosa que es como Júpiter La Tierra Pero también Pedro Vamos a discutir Vamos a discutir a la idea Dios mío Pedro De ganar una Déjeme Por eso es que lleva invicto Por eso es que está invicto Quiero decirle a Pedro Que este programa Y en especial este concurso Está supervisado y vigilado bajo la prize Watermoon Water Ya Pedro dijo la A Y tenemos que decir lastimosamente para Pacho Que esto es ¡Correcto! Estamos en el... Punto plains En esta tírales una así como del río Eufrates. La última pregunta para Pacho para saber si gana o se queda en mano. Uno pensó la frase, Junior, tu papá. A. Steve Jobs. B. Fulanito. C. Edgar Pérez. B. Fulanito, eso lo sabe de todo el mundo, eso lo sabe de todo el mundo. Que la mamá de Fulanito era Barranquillera y se fue, emigró hasta Estados Unidos, a no sé, a Miami. B. Fulano Mayor compuso buenas canciones, cuando la mezcla entre hip hop, pero en diferentes géneros, y creó lo que es el Spanglish. No, y esta canción que estás mandando es de Junior, tu papá, 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 papá. Es de Junior, tu papá, 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 papá. Es de Junior, tu papá, 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 papá. Muy bien, muchas gracias. Es de Edgar Pérez, se lo dice. ¿Cómo era que se llama? ¡Feliz! Sí, ganando feliz. Edgar, le dice. Muy tramposo. ¡Correcto! Va a tocar quitarle el chat a Pacho. Muchas gracias a todos. ¡Bacho is the champion por trampín! ¡Feliz! ¡Bacho is the champion por trampín! Bueno, señoras y señores. Quiero decirle a mi querido Pedro Pacho. ¡Indetonable, Pacho! ¿Sabe mucho? ¡No, no, no! Y padrino, que gracias a Opticas Mira, le vamos a hacer entrega de unas gafas para el solecito, muy parecidas a esta versión Ferrari de Opticas Mira, que tenemos nosotros. Ray-Ban Ferrari. Entonces vamos a hacer la entrega gracias a Opticas Mira, a Pedro de este maravilloso obsequio, tan solo por haber aceptado la invitación de pasar por acá. ¡Uy, Pedro! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Espere, espere, 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 espere! Se desconectó. Dejémoslo que vuelva. Dejémoslo que vuelva. Se emocionó tanto que se fue. ¡Ay, ¿sabe qué creo? Se le desconectó, se le acabó la batería a lo mejor. ¿Ahí será? Porque dijo, alcanzó a decir, ¡Ay, Mari! Ah, sí, cuando uno dice, ¡Ay, Mari! Es eso. ¡Ay, Mari! Bueno, Pachito, aprovechemos, mientras él se reconecta para que le podamos decir el premio, saludemos a la gente y agradezca a todos los que le sapearon las respuestas que no debería ser. Bueno, está niña Alejandra Restrepo, está tenaz. No más, Alejandra, déjelo tranquilo. Ahí estaba, dice, ¡Ay, no, no! Yo no soy tan mentiroso, yo no dije nada, no seas vos, no lo digas eso que estamos peleando tampoco, es ridículo. Gloria Elena Chavarría se ríe con nosotros. Isabel Rivera, jajaja, jijijipo, joh, joh, joh. Ojitos Guerrero, muy bueno esos TikTok, Julián. Dice, toda la gente, Mera de Quiroz, Tim Pacho, Erika Leiva me estaba ayudando, Oscar Granados estaba colaborando también. Mera de Quiroz estaba también ahí ayudándonos. Estaba Alejandra Restrepo, yo sé por qué va invicto. Alejandra. Erika Reyes, las mejores, las mejores, Pachito, muchas gracias a ustedes de verdad, Erika, a todas ustedes que me colaboran a ser un hombre más de coeficiente intelectual más alto. Gracias a ustedes, o si no, no sé cómo hubiera salido esto. A todos ustedes de verdad, a Mateus, a la niña Mateus, la niña franquita Mateus, a Mera de Quiroz, Julián, hiciste demasiada falta ayer. Ay, sí, Mera de Quiroz, mándale una foto, alguna cosa de verdad. Ya, le mandó a todo su camino todos los días. Eso, muy buen saludo. Por favor, Alejandra, hágame el favor, peguen una llamadita y pregúntele que qué pasó. Que lo estamos esperando, que el programa no se termine hasta que él no se reconecte. Exacto, yo creo que fue que se le descargó. Yo también. Gracias, Andreita Contreras, gracias, Andreita. Pues toda la gente conectada y con nosotros de verdad. Extrañando al muchacho, este, Johan David, que no, vea, como ese hombre, nuestro invitado, no, no volvió a escribir nada. Muchacho, me preocupa, me preocupa qué hace Johan David después del programa, cuando ve nuestro programa con mujeres, me preocupa. Erika Leiva, también está ahí presente con nosotros, toda la gente conectada, gracias, extrañando a Julián. Extrañando a todo el mundo, Juliáncito, vea, qué bueno, qué bueno la gente que esté conectada con nosotros. Y extrañando a... Ahí está la gente, de verdad. Por favor, niña Restrepo, por favor, averigua algo. Averigua algo, niña Restrepo. ¿Qué más? ¿Qué más? Ella lo podría llamar, pero si se le quedó sin batería el celular, pues es difícil que conteste. Ah, la muchacha a lo mejor abre la habitación y ahí está la muchacha, no sabe. No, porque cuando empezó el programa dijo que estaba solito. Ah, vea cómo la gente de verdad las va captando de rapidez, vea. Va cantando, de verdad. ¿Qué más les puedo contar, de verdad? No, pues que... Como con hambre. Pues sí, ¿no? Sí. Pues sí. Sí. Yo me voy con esta canción que dice... Se van perdiendo en el tiempo, mis años, se van quedando muy lejos. Ya no me lleva mi padre, no. Solamente somos niños, se van quedando muy lejos. Claro, volvió. Volvió, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti. Gracias a ti. ¿Qué pasó, Pedrito? ¿Qué pasó? Te lo habías conectado. Pero volviste, ¿qué es lo más importante, mi hermano? Pero me volví a ir, Peri. Porque Junior, tu papá, 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 papá. Te cortaron el faile, tu voz salió a pagarlo a la de una vez. Viven en mí los recuerdos de niños. Ahí estaba escribiendo. Pues va a tocar esperar, dice el niño Restrepo, descargado. No, pero por favor, doña niña Restrepo, compártale datos, alguna cosa. Viven en mí los recuerdos de niños. Guadalupe Videla, ¿podría contar acerca de su rutina diaria o algo que le guste hacer además del programa en vivo? Es que Guadalupe, este programa es tan diferente. No somos tan normales como el 100%, como el 90% de los programas. Van diferentes. No hablamos de la intimidad. No sabemos si está casado. No sabemos si está con Alejandra. No sabemos todavía. Pero somos, ¿no? No, es otro tipo de preguntas. Verdad, Guadalupe, linda, Guadalupe. ¿Cómo va con sus talleres? Bueno. Bien, ya finalizando nuestro primer ciclo. Y a partir de septiembre arrancamos el segundo ciclo del taller que es. Ahí está mi pala. Ahí está, ahí está el padrino. ¿Qué era lo que me habían dicho? Tengo dos imágenes. La boca es la palabra. Y que ahora lo sacamos, ahora salimos, damos cabezote, damos inicio y le hacemos la presentación. No, estamos en la parte maravillosa, querido Pedro, querido Peter, querido Padrino, que gracias a Ópticas, mira, te vamos a hacer llegar unos lentes maravillosos para el sol. Un solecito, caliéntame un poquito. Gracias a nuestros amigos de Ópticas, mira. Muchas gracias. Muchas gracias, yo sí le voy mandando la dirección ahorita mismo. Pero, 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 por supuesto. Pero si yo, yo mismo, yo mismo hoy te las llevo, padrino, ni más faltaba. No, pero un segundito, porque además vamos a darle regalos también de Ópticas Mira para todos los seguidores que nos están viendo en este momento. Y es que si siguen la cuenta de Instagram de Ópticas Mira, que es la que aparece ahí, ópticas-mira, hacer una publicación usando el hashtag misgafasópticasmira, ellos les van a obsequiar la cita de la consulta de optometría. Mucha gente no sabe que tiene algún problema en la vista, astigmatismo, miopía, o sea, no tienen ni idea. Háganse el examen, es gratis, uno no sabe. Si tiene un problemito y no se ha dado cuenta, así que ya lo saben, sigan la cuenta en Instagram, hagan una publicación con el hashtag y saquen la cita. Así es, muchachos. Bueno, padrino. ¿El qué? Only, el Only. ¿El ventidito quién se los dio? Almacenes Only. ¿Para caerles mañana a Only? Pero el Only, el Only. Only y el saco es de, ¿cómo se llama esta? Leather, ¿cómo se llama esta marca de ropa antigua? Carlos Leather, Carlos Leather. Carlos Leather. No sabía que tenía marca de ropa. No. Bueno, querido Peter, es el momento de decirle a la gente que se conecte entonces con todo lo que va a venir, con lo que estás alistando, con lo del streaming, de la obra de teatro y con la segunda, no, dicho con lo que estás alistando, con lo que se viene después de esta. Todo lo que va a volver a surgir cuando pase todo esto. Sí. Es tu momento de este aviso parroquial. Pues, hermano, apenas pase esta y... Que vuelvan al teatro, aunque ayer vi un anuncio que vuelven los teatros con ciertas medidas. Sí, señor. Yo creo que eso va a ayudar mucho. No se puede vender comida ni bebida. Nosotros hoy estábamos en ese dilema. ¿Qué vamos a abrir? ¿Qué vamos a abrir? Lo sospeché desde un principio. Pero, pero bueno, por lo menos el público sabe que ya está otra vez... Pero comida sí se puede vender. Yo creo que vence por matos muy pequeños. Por matos, dos, tres años. Comida ni bebida. Tú puedes ir al cine, pero no puedes comer crispetas ni tomar nada. Y hoy sale un decreto que dice, abrimos los bares, pero no se puede vender bebida. Ni comer sin bebida. Tocará llevarle su pollito ahí para... Inyectar ahí. Llevarlo en el bolso. Se compra un pollito asado uno en la esquina, lo mete y como en los antiguos termosquiles. Todo el teatro dio un do apoyo. Qué bueno. Pero bueno, se está alistando ese streaming de la obra. ¿Para qué fecha? ¿Tiene fecha, Pedrito? No, hay que dejarlo que pase su maíz. No, hay que dejarlo. No, 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 no. Por el ejercicio. Está comiendo ocho veces al día. Ocho veces al día. No, eso, me entró un hambresilla ahí. Es que me descargó el celular. Y tenía esas crispetas que me regalaron. Hace. Oiga, increíbles, saludables. Mejor dicho. ¿Sí son buenas? La vacanera. Que nos manden para ver si es verdad. Le voy a decir a mi amiga a ver si les mandan. ¡Oh! Va a decir 90 calorías por paquete. Que les manden una cajita ahí para todos y eso trae un poco. Sí, con una coca, con una gaseosa, con algo. Con unas crispetas sin calorías, con una coca-cola así, bien. Vamos. ¿Para qué fecha está el streaming? No sé exactamente. Creo que el proceso empieza por lo menos con un par de ensayos previos. Sí, claro. No valga la redundancia. Voy a meterle por lo menos, no sé si la otra semana, dos, tres ensayos. Y ahí sí lanzarnos. Yo supongo que el tema del teatro, bueno, lo que resta del año va a ser difícil. Va a costar. Va a costar. Hay mucho miedo entre la gente, entre comillas, porque he visto programas pilotos de restaurantes en otras ciudades y es como cuando te tienen amarrado que le dicen ya puedes salir y la gente, los restaurantes llenísimos. Claro. Sí, como un día sin IVA. Ahí hay una cosa. Hay una cosa ahí como medio contradictoria. No sé cómo se irá a manejar. Sé que el teatro se está preparando con todos los protocolos necesarios para que la gente llegue, esté tranquila. Vamos a, creo que va a ser cada dos sillas. Bueno, con que haya el 50% de la foro. Sí, de la foro. Máximo el 50% de la foro y sillas de intercalados. ¿Me entiendes? Afortunadamente el teatro pues tiene segundo piso, digamos que, ¿me entiendes? Supongo que las tarifas bajarán, imagino yo, porque si no están facturando lo mismo, también le pedirán a uno, bájese un poquito. Es que, entonces, creo que hay que hacerlo, porque en solidaridad con los compañeros, con el teatro, que en las buenas también estuvo con nosotros a full. Es diferente si vamos de, si vamos a otras ciudades, como veníamos que estábamos ya en gira nacional. Supongo que, bueno, la tarifa en todos lados va a bajar, pero la que más, en la que más se va a sentir es en la de la temporada, como tal, como tal. Claro. Entonces, pero bueno, en este momento necesitamos salir al ruedo porque el trabajo, más que lo económico, que es fundamental, indispensable, es estar vivo, loco. Es emocional, claro. Voy a tener que estar ocupado. Y salir los viernes y sábados y los domingos, camino al teatro, porque hace parte de una terapia también, ir a hacer tu función, tu cafecito. Yo tengo mi ritual, mi cafecito, mi aromática, tú sabes. Salir de ahí al desayunadero de las 42 ahí. Al cañón del chicamocha y abajo. Vamos, un caldito. Entiendes, entonces, nada, como estímulo de vida creo que es importante. Entonces, por algo tenemos que empezar. Y si nos toca empezar así, pues hay que hacerlo. De acuerdo. De una. Pachito, por favor, léete ese penúltimo mensaje que es el de mi mamá, porque entonces me parece muy importante. Por favor, Pedro, lo espero, señor. Lo va a leer así como a lo mamá. Por favor, Pedro, lo espero en Burger Films, brazas de película para que disfruten deliciosa burguesa narcos. Hágame el favor, Pedrito. Ahí lo vamos a llevar, Pedro, lo vamos a llevar a Burger Films. Tú sabes, cuando quieras, padrino, con mucho gusto. Voy. Bueno, ahorita, cuando ya abra, cuando ya se pueda abrir, cuando ya se pueda abrir. Claro que sí, mi hermano. Y ayudamos en la promoción y tal, tú sabes. Estamos para ayudarnos todos. Bueno, mi hermano, quiero contarte que para nosotros ha sido un placer muy, muy, muy grande que hayas pasado por este espacio, que hayas aceptado esta invitación. De verdad que te admiramos muchísimo. Eres un vacanzote antes que cualquier artista, que cualquier grande, que cualquier lo que sea. Eres persona y eso es más importante que cualquier otra cosa. Y ahí para allá todo lo que te admiramos y te respetamos como tal. Este aplauso con todo nuestro cariño, hermano, y la mejor energía para ti, Pedro. Ay, se volvió a congelar. Y ahí quedó. Ay, se volvió a congelar. Quedó un shock. Quedó un shock. Es que se emociona mucho y se congela. Es una cuestión. Claro, le da el yello. Bueno, mami, pero hicimos la cuña. La alcanzamos a hacer. La audicina, la alcanzamos a hacer. La alcanzamos a hacer. Afortunadamente y la escuchó. Lo importante, la escuchó y dijo que iba a ir. Dijo que sí. Pero alcanzó a escuchar el aplauso, no me di cuenta. No, no alcanzó porque no la escuché. Yo creo que justo en el aplauso quedó. Tiene cara de, ay, no, se me va a apagar el celular. Yo ya lo pillé. Él lo pausa mientras va y mete las crispetas al microondas. Qué raco tan mañoso. Sí o no. Bueno, recordemos a la gente que por favor se suscriban. Revise a ver si estás suscrito. Revise. Así, por joder, dígame, echa a ver. Ahí debajo de Julián. No estoy suscrito. No estoy suscrito. Ahí debajo de Julián está el suscribirse. Sí, hágame el favor. Si no se ha dormido la señorita Alejandra y su amiga, por favor, suscríbase en el canal. Porque no significa que porque hoy ya, entonces mañana ya no va a estar Pedro, entonces van a dejar de seguirnos y de vernos. No, señoras. Por favor. Y diles que tú gastas esa suscripción, que tú la gastas, que tú la gastas, que solo le den clic. Invitemos a nosotros, sí. Sí, Luisa. Luisa y Alejandra, por favor, las invito a que hagan parte de este espectáculo, de este programa. Todas las noches de lunes a sábado a las 10.03 de la noche. Este combo de Pasos 3 y nuestro gran músico Pipe. Y pues todos los invitados que tenemos todas las noches. Así que por favor, simplemente suscríbanse, muchachos. Ya que no me siguen en las redes, pues suscríbanse a este canal, por favor. Pipe, lo comprometo al aire. Don Fulano dijo, después de haberte dejado tantos saludos, tantos cariños y tantos elogios, aplausos, besos, cupos y cariños. Ay, el gordito. Que vamos a hacer una colaboración. Que por favor, que quiere grabar con Pasos 3 y nosotros, no, lo que pasa es que nosotros somos muy exclusivos. Y dijo, no, nos tocó decirle que sí, nos tocó decirle que sí. Le mostramos el Jiggy Hop y dijo, yo ¿por qué no estoy ahí? 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 Es más, le propusimos que vamos a montar un grupo de merengue que se va a llamar Menganito. ¿Por qué te buscas conmigo? Menganito. O sea, se llama Menganito y le pareció fantástico el nombre. Menganito. Está buenísimo. No, pero Pipe, pero sí me pasó cuando, pero Pipe, sí quiero contarte que sí me pasó cuando, cuando estaba conversando con él. Le dije, y está Pipe Guzmán que toca con Magic One. Pero si Pipe es músico mío, Pipe, 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 trabaja conmigo también. Yo sé quién es. Ah, no, está hablando muy cubano. Es que, es que es una mezcla y rara. ¿Cómo así eres hijo de cubano? Pipe trabaja conmigo. Pero tú qué estás diciendo, si Pipe trabaja conmigo. Yo sé quién es Pipe, dijo. Y yo, ah, bueno. Y aquí al aire, y aquí al aire dijo, voy, voy para la colaboración. Díganme ustedes qué hay que hacer y hacemos ese tema. Así que, acamellarle a ese tema, papito. Menganito, está bueno el nombre. Menganito. Bueno, muchachos. Qué bueno. No, pues estamos para despedir de Pedrito. Él se va a dar cuenta cuando vea. Pero Alejandra le manda decir a Pacho que, ok. Ah, Alejandra, esperemos que sí. Porque no veo que suba. No suba, no suba esos seguidores. Pedrito se va a dar, Pedro se va a dar cuenta cuando vea el programa grabado, los aplausos que le dimos. Y, pues ya, no más. Decirles a ustedes, gracias por acompañarnos hoy en una edición más de Pasos 3 en Casa. No se les olvide. Entonces, despidamos a Pedrito aquí con el aplauso para sacarlo de cuadro. ¡Pedrito! 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 Profesional. 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 Mucho profesional. Nos vemos mañana, señores. Los dejamos con Pipe. ¿Oigan, el homenaje a Pocho o qué? Hágale, Flandes. La terminamos. Terminémosle. Ojalá esté conectado Pochito. Está ya en su clínica. El hombre, ojalá esté conectadísimo todavía. Y que siga aguerriándosela, de verdad que chévere, que buen ejemplo nos dio ahí con esa vaina. A cuidarse, a cuidarse. Vencina Tales y aquí voy a quedar y queda Pocho para tiempo. Quiero, iba a decir una vaina y se me olvidó. ¡Ah! El invitado de mañana. Mañana nos vamos de risas y carcajadas. Mañana tenemos un invitado muy divertido. Un vacanzote del combo de la comedia que está en estos momentos en auge en el país. Aquí va a estar mañana el señor que se hace llamar Pelo Parado, pero lo tienes largo. Es muy raro, es muy raro. Pero mañana Tato Debía va a estar con nosotros aquí en Pasos 3 en casa. Claro que sí, Tato. Buenísimo. Nos vemos mañana. Señores, muchas gracias por acompañarnos. Nos dejamos con Pipe. Nos vemos mañana a 10.03 aquí en Pasos 3 en casa. Le voy a hacer la tercera. Yo le hago la tercera que suena como la cuarta. Esa es la suya, es la suya. Es que en verdad no entiendo, Dios mío, por qué se nos da lo bueno. Yo no entiendo, Dios mío. No entiendo, Dios mío. ¿Qué te les crees? ¿Qué te les crees?